Deporte, por eso ya está en contacto con nosotros nuestro amigo y compañero quien está a cargo de todo lo que tiene que ver al deporte en noticias y más nuestro columnista deportivo, el señor José Manuel Ferrero. José querido, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allí? Acá en Córdoba también disfrutando del calorcito que se está llegando una semana calurosa aquí en la ciudad de Córdoba. Bien, sí, sí, despidiendo julio con temperaturas que van a pasar los 27, 28, 29 grados Córdoba quizás un poquito más todavía, así que bueno, aprovechar a los que les gustan las jornadas templadas, jornadas calurosas. Y donde hubo mucho calor fue en la última fecha, más allá de que se sabía quién era el campeón, River Play, pero por supuesto los equipos cordobeses también tuvieron lo suyo con derrotas y triunfos. Contanos un poquito, José, ¿cómo cerró este campeonato para los equipos cordobeses? Así es, como vos decís, Pocho, también importado porque hay que sumar puntos por el tema de las copas, recordemos que hay dos formas de clasificación, una con el campeonato este y después con la suma del próximo torneo, así que la verdad que era importante lograr una buena victoria. Y también pensando en el tema del descenso del caso de Instituto, primero estamos viendo a Begrano, que la verdad que jugó un buen partido, intentó hasta el final frente a Rosario Central, pero lamentablemente no se pudo encontrar con el gol, la fue aquí en el estadio de Algarrio, fue un 0 a 0 frente a un Rosario Central que la verdad que venía agrandado después de haber goleado River Plate, después de haber goleado 3 a 3, venía goleado, golpeado un poquito el conjunto de Rosario Central, pero agrandado sabiendo que le había empatado al conjunto campeón de la Argentina, la verdad que fue un partido bastante interesante que logró la igualdad 0 a 0, para Belgrano que de a poquito empezará a ver distintas cosas, como también si pueden retenerlo a Retegui, porque la verdad que a Begetti, mejor dicho, porque a Begetti hay equipos de Brasil que lo quieren comprar, pasamos al lugar de New Soul Boys, Talleres, gran empate de Talleres, que con esta igualdad logró obtener su campeonato, llegaría el primer tanto, lindo tiro libre por parte de Rodrigo Garro, para marcar el 1 a 0, allí en el estadio que tiene New Soul Boys, estadio que es complicado, reducido bastante difícil, lo curioso también, y que estaban bastante molestas las personas, más que todos los partidos, porque los dos partidos de los dos equipos cordobeses fueron en el mismo horario, tanto Talleres como Verano, los dos fueron las 19 horas el día sábado, así que la verdad que bastante molesto fue para la gente, para los hinchas ver el fútbol, para ver los partidos. Claro. No sé que me querías preguntar algo. No, 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 era, José, no porque se había cortado un poquito el audio, pero de todas formas se escuchó bien todos los detalles, y bueno, después, hablando de los equipos cordobeses, contanos un poquito más de Talleres, cómo queda posicionado, ¿no? Quedó segundo Talleres y después veríamos el partido de Instituto, que una dura derrota, la verdad, frente a Godoy Cruz, a Jiguelo Mendoza, se ponía un a 0, la verdad que Instituto, un lindo gol, un buen cabezazo de Parmi Sari, que la verdad que ilusionaba al conjunto de Instituto, pero la verdad que Godoy Cruz de local es un equipo muy, muy fuerte, fue una ráfaga de tantos para convertir distintos goles, 4 a 1 se le puso, la verdad que bastante complicado, no pudo lograr una victoria importante para Instituto, que claro, empieza a pensar y a preocuparse en el tema del descenso, recordemos que el próximo torneo serán recién, serán solamente 14 partidos, así que la verdad que deberá sumar bastante, bastante chances, este llegaría a un nuevo tanto, el 2 a 1, después el tanto, el gol en contra de Parmi Sari, curioso, como quiere despejar el defensor de Instituto, la verdad que quedó bastante golpeado después de tanto, sus compañeros trataron de levantarlo, son errores, son infoportunios que pasan en cada partido, la verdad que es un gran jugador y que no tiene que estar preocupándose por este error que tuvo, pero lamentablemente sufrió este gol en contra, después siguieron llegando los goles por distintos lados, la verdad que hoy Cruz fue un equipo bastante, bastante difícil, bastante duro, veremos si Instituto buscará lograr traer algunos jugadores, pensando obviamente en la pelea por el descenso, el 4 a 2 que sumaría nada más, sería para la estadística, pero bueno, de a poquito Instituto, veremos cómo se prepara para la próxima instancia, recordemos que dentro de dos semanas arranca el próximo torneo. La tabla de posición, lo que importa también, River Plate ya campeón con 61 unidades, Talleres, San Lorenzo y Lanús clasificaron hacia la Copa Libertadores, mientras tanto, Estudiantes, Defensa y Justicia, Boca, que la verdad que pensando con cómo había arrancado el conjunto de Ceney, se logra la clasificación a la sudamericana, Central y Godel Cruz, al igual que a Gettino Juniors llegaron a esta instancia, Belgrano quedó con 36 unidades, es a 4 puntos de pelear por la clasificación hacia las Copas, y Instituto ya un poco más al Estado con 32 unidades, para destacar también lo que es el conjunto de Talleres, la clasificación hacia la Copa Libertadores, y también obteniendo un subcampeonato frente a River Plate. Bien, ahí están las posiciones, el campeón River y el subcampeón, uno de nuestros equipos cordobeses, estamos hablando del Club Atlético Talleres. Cambiamos y hablamos del fútbol, pero del Mundial, del Mundial femenino que se está disputando, y que Argentina todavía tiene un sueño allí de poder acceder. Queda una pequeña chance, ¿verdad? Así es, porque tuvo un partido bastante duro frente a Sudáfrica, estuvo perdido 2 a 0 el conjunto albiceleste, pero después, por fortalecimiento, las chicas lo dieron un buen vuelta, lo dieron un 2 a 2. Uno dice, también frente a Sudáfrica, Sudáfrica es el campeón africano, y además con esto fue recién el tercer empate que logra en lo que es los Mundiales, así que la verdad que es importante destacar. También es importante saber, una curiosidad, el gol de Sofía Brown, esta chica es estadounidense, nació en Estados Unidos, tiene 18 años, padre estadounidense, pero la madre es argentina. La verdad que fue importante el ofrecimiento para que llegue aquí a la selección, recordemos que Estados Unidos es una potencia mundial, tuvo el chance de jugar en Estados Unidos, pero la verdad que tiró un poquito lo que fue su familia y decidió jugar para la selección argentina, un 2 a 2, que es lo que decíamos, bastante duro el partido, y tiene esa pequeña chance, digamos, de estar viendo lo que fue la tabla de posiciones, pensando también que el conjunto de Suecia venció por 5 a 0 a Italia en el otro partido, así que uno la verdad que piensa y se enfrenta a Suecia, Argentina, un equipo que es candidato a obtener el campeonato del mundo, bueno, Argentina que necesita, primero ganarle a Suecia, lo único que necesita a Argentina es vencer al conjunto sueco, ahí estamos viendo las posiciones, vencer a Suecia en el partido del miércoles a las 4 de la mañana, y esperar, primero, que Italia y Sudáfrica igualen, si igualen y gana Argentina lograrán la clasificación en el conjunto de Bici Celeste, si gana Sudáfrica debería ser por una diferencia aún menor con la victoria de la Argentina, si gana Italia, Argentina no logrará la clasificación, bastante complicado la tienda, lo tienen las chicas en este partido, en este lugar del mundial, pero bueno, lo que decimos, recién logró el tercer empate en su historia, en un mundial, así que la verdad que es destacable, recordemos también que la selección, el fútbol argentino, aquí en Argentina hace poco, hace dos años recién es profesional, así que no hay que pedirle mucho a las chicas, que recordemos que están haciendo un buen intento, están haciendo su esfuerzo, un empate frente a Sudáfrica, campeón africano, después de ir poniendo 2 a 0, ese es para destacar, tal cual, podemos soñar también, podemos soñar que Suecia, ya clasificado, ponga suplentes, podemos soñar que Argentina dé el batacazo, podemos soñar también, veremos qué pasa el próximo miércoles a las 4 de la mañana, así que Pocho, si querés madrugar, ya sabés el horario, preparás un cafecito, unas medialunas tal vez, unos clorchitos, para ver el gran partido de la selección argentina. Ojalá que todo vaya bien, como bien decías vos, José, no solamente depende de la participación y del desarrollo de la selección argentina, sino que estamos dependiendo de los resultados de los terceros. Veremos, ojalá que acompañe todo. Gracias, querido José. Muy concreto el resumen de los dos temas. Gran abrazo. Buena semana para todos, aquí Pocho. Chau, chau, gracias. Chau, amigo. José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo de Noticias y Más. Llegamos a las 12 del mediodía, nos vamos, nos vamos, quedate prendido aquí en la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión, porque ya se vienen todas las noticias, toda la actualidad en Carlos Paz al día. Se va a estar actualizando, te cuento rápidamente, el incendio que allí en la zona del paredón del dique San Roque, que ayer fue realmente complicado por las condiciones climáticas, el intenso viento de 80 kilómetros en la hora, hizo un trabajo, que el trabajo de los bomberos sea realmente muy difícil. Lograron sofocarlo, contenerlo, y a esta hora están realizando guardias de salud.